Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros hoy en NotiSeñales. ¿Qué es el objetivo de FENASCOL? Están abriendo sus espacios inclusivos. Es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy. Tenemos una empresa, una invitada de una empresa accesible. Sin embargo, vamos a ver el video sobre la campaña. En el año 2021 se publicó una noticia sobre las droguerías accesibles. Aquí hay un resumen. He asistido a la droguería con subsidio y he podido observar cómo llevan el proceso de inclusión y es muy interesante. Genera un gran impacto para la ciudad y para las demás droguerías de col subsidio. Poder ingresar acá y podernos comunicar la atención que nos dan de forma virtual, cómo está ubicada la señalética. Todo esto nos hace sentir muy cómodos y tranquilos. Esto quiere decir que están preparados para brindar un servicio de calidad a la comunidad. Este servicio se encuentra alineado con el aplicativo Servir que permite la interpretación en línea de lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. El proyecto de crear más droguerías incluyentes continuará en expansión en 2021 con la adaptación de 100 establecimientos farmacéuticos para las personas en condición de discapacidad visual y auditiva. ¿Lo vieron? Hoy estaremos hablando de col subsidio de la caja de compensación con subsidio y sus droguerías. Hay dos señas, ¿no? Las señas que se tienen en Bogotá y la variación regional también que existe en Medellín. Así que pues respetaremos ambas señas. Y estamos hablando entonces de, en este caso, de droguerías col subsidio y de cómo se está garantizando la accesibilidad para las personas sordas. Cuéntanos, María Isabel, preséntate. Muy buenas tardes. De antemano, gracias por la invitación. Es muy valioso este espacio porque pues además de contar lo que hemos venido trabajando hace muchos años, especialmente de la mano con ustedes, es la invitación que hacemos a que utilicen nuestros servicios que realmente tienen el propósito de proporcionarles autonomía y mejorar el bienestar de las personas, no solamente sordas, sino con cualquier tipo de discapacidad. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo surge la iniciativa de tener droguerías incluyentes? Bueno, creo que es una de las medidas que yo he estado en el momento en que se ha hecho para mejorar la calidad de vida de las personas. A nuestras droguerías siempre van a llegar personas que tienen un proveedor de salud o que tienen un interés particular de mejorar el bienestar y la calidad de vida. Y nosotros, con nuestra promesa de valor, que es entregar medicamentos de manera fácil y con la asesoría de expertos, lo que encontramos hace muchos años es una necesidad de las personas con discapacidad a tener conocimiento real de su enfermedad, de su terapia, de cómo existen otras alternativas que no solamente sean medicamentos para restaurar su salud. Encontrábamos como habían personas que tenían conocimientos cerrados de su terapia o información que le daban a sus familiares conforme a la entrega de los medicamentos que nosotros les hacíamos. Y nos hacíamos la pregunta de por qué tal vez muchos tienen cuidadores o por qué no pueden ser artífices propiamente de su terapia o de su seguimiento. Encontrábamos que habíamos barreras de acceso en la infraestructura para llegar a nuestras instalaciones, que habían barreras de comunicación y que incluso a veces nosotros no teníamos como la capacidad para entregar la información a nuestros diferentes usuarios. Entonces dijimos, si esa es nuestra promesa de valor, pues qué tanto es una cosa anecdótica o particular que hemos encontrado, pues una necesidad realmente de nuestro país. Con subsidio, creo que ya es con subsidio, tiene presencia en 17 departamentos de Colombia. Y de pronto solamente estamos viendo la necesidad propiamente, digamos, de la capital del país o de algunas ciudades. Y entonces decidimos por qué no ir a mirar la información que había del país en términos de discapacidad y poder entender realmente cuántas personas tienen limitaciones para acceder a nuestros servicios. Y por qué no poder decir que tengamos por lo menos algunos establecimientos en diferentes partes del país que nos minimicen esas barreras de acceso y de comunicación que hay y tener protocolos claros de atención a nuestros usuarios que nos aseguren que todo tipo de personas que cuentan nuestras droguerías tengan la información de su patología o de cómo usar correctamente los medicamentos y demás productos para el cuidado y la salud. Qué importante es esta información que tú nos estás brindando en este momento para toda la comunidad sorda. Porque, bueno, y de hecho, la comunidad sorda siempre ha estado interesada en que en este tipo de entidades que son accesibles, pues, para que puedan hacer uso de sus servicios. Realmente es algo que viene desde hace muchos años en los cuales uno como persona sorda se acerca y pues no cuenta con un buen puente comunicativo. De ahí mi segunda pregunta. ¿Cómo ha sido este trabajo de ustedes en Sinergia con Fenascol? Bueno, realmente eso ha sido un proceso de aprendizaje continuo. Nosotros empezamos este proyecto en el año 2019. Tuvimos la fortuna de tener incluso un colaborador, un trabajador de la organización que es una persona sorda de crecimiento que le aportó muchísimas ideas a este proyecto. Y dijimos, hay que ir a donde está la necesidad quien conoce la problemática, quien posiblemente nos pueda dar luz de diferentes herramientas que podamos implementar en nuestros servicios. ¿Sí? No solamente herramientas de carácter tecnológico como es, por ejemplo, el aplicativo Servir, que es el servicio de interpretación en línea, sino también en cómo abordar a las personas con discapacidad auditiva. Y cómo, digamos, movilizar una cultura incluyente en el cual trabajadores de nosotros pudieran ser formados en lengua de Fenascol. Entonces, la sinergia con Fenascol ha sido importantísima para poder abordar el diseño de este proyecto y la implementación. Hoy tenemos, afortunadamente, el servicio de interpretación en línea en un 53% de implementación. Nosotros esperamos cerrar este año con 100 sedes a nivel nacional con el servicio de interpretación en lengua de señas. También Fenascol nos ha apoyado muchísimo en los procesos de formación del personal. No solamente informarnos en lengua de señas, sino que tenemos algunos talleres dirigidos para abordar los protocolos de atención, cuál es el lenguaje apropiado en una comunicación con las personas sordas. Digamos, qué hacer ante alguna contingencia. El aplicativo Servir no solamente se ha convertido en un método de comunicación para el momento de atención al público, sino incluso cuando tuvimos todo el tema de emergencia sanitaria y empezamos con COVID, que dé alternativas buscar para llevarle a las personas sus medicamentos a casa. Entonces, ahí diseñamos una línea incluyente. Es una línea de WhatsApp donde, a través de la comunicación por WhatsApp y la interpretación en línea, podemos enlazar a una persona que se encuentra en su casa con un intérprete y apoyarla en la solicitud de sus medicamentos o cualquier duda que tenga con el trámite de medicamentos a casa y garantizar la entrega oportuna, pues con todos los parámetros, no solamente administrativos, el pago de la cuota moderadora se aplica, el servicio, por ejemplo, de cuando es compra de medicamentos, es un servicio completamente gratuito aquí en Bogotá, donde le llevamos los medicamentos a casa y le damos indicaciones de cómo usar correctamente los medicamentos. Y FENASCOL también ha sido, digamos, para nosotros una gran institución en el sentido de referenciarnos con las asociaciones que representan los derechos de personas con discapacidad auditiva en diferentes regiones del país. De ahí vinieron los acercamientos con OSANSO, con ASORCAL y con otras entidades, porque cada vez que llegamos a un departamento, lo que buscamos es tener ese relacionamiento con las entidades para conocer básicamente cuáles son las limitaciones propias de cada ciudad. Entonces, creo que el éxito de este proyecto no sería, pues, tampoco viable sin el apoyo y el fortalecimiento de cada una de las actividades a través de esto. Bien, tú nos mencionaste previamente que contaban en las droguerías de ColSubsidio con el servicio de interpretación virtual, pero estoy viendo en los comentarios una persona que se llama Carol y dice, bueno, yo soy Carol, soy una persona sorda, me acerqué a ColSubsidio, pero no conté con el servicio de interpretación en línea. Dice ella que tuvo que hacerlo a través del texto escrito. ¿Cómo le podríamos indicar a Carol que en qué oficina cuenta con el servir? Si es en Bogotá, en Medellín o en qué lugar. ¿Cómo podría la persona sorda saber a qué droguería acceder? O, por ejemplo, no sé si esto tuvo que ver tal vez con que la plataforma en ese momento no contaba con internet o qué pudo haber sido, ¿no? Porque como tú nos comentas, ya hay varias droguerías que son accesibles. ¿Cómo sería en este caso? Es importante tener claro que las 53 droguerías y servicios farmacéuticos que están ubicados a nivel nacional están disponibles en nuestra página web. ¿Sí? En nuestra página de ColSubsidio en libre interés está en directorio que en la medida que haremos las implementaciones que irán actualizadas. También me parece que una manera de saberlo podría ser a través de PNASCOL donde les podemos compartir la información para que ustedes en sus redes sociales los tengan en su página web y puedan consultarlo. porque realmente a veces el servicio está disponible pero no se usa, ¿sí? Es decir, son muy pocas las personas que llegan a utilizarlo. Y algunas personas nos preguntaban que es que si yo voy a ir a usarlo, estoy casi obligado a comprar. Es claro que esto es una mediación de la comunicación para mejorar el uso de los medicamentos. Nosotros hemos tenido casos en que simplemente el usuario se acerca a preguntar, a cotizar un medicamento. Incluso no lo hay en el establecimiento. Y nosotros le ofrecemos la entrega a domicilio. Él puede agendar la entrega a domicilio y ahí le damos la información del pleno de pago. Le damos la información de cómo le llegaría a casa, si tiene que hacer pago de cuota moderada en caso de que sea un usuario de una EPS que venga con una prescripción. Y pues, Carol, bienvenida a utilizarlo porque creo que los beneficiados somos en doble día. Nosotros aquí hemos encontrado realmente momentos de verdad en que nos damos cuenta que ustedes no solamente necesitan del servicio de interpretación en línea, sino necesitan de educación permanente en el uso de los medicamentos. Y es así como hemos llegado incluso a realizar algunos Facebook Live con algunas instituciones para dar información del correcto uso de los medicamentos, la disposición de los residuos en el hogar, la adopción de estilos de vida saludable, etcétera, etcétera. Entonces, creo que así podríamos cerrar la brecha porque a veces se piensa que en todos los establecimientos se cuenta con el aplicativo. Y pues, esto sería una segunda fase en la que nosotros tenemos en mente. Pues, sería lo ideal tener en el 100% de los establecimientos, pero pues, la meta que nosotros tenemos para cerrar este año son 100 establecimientos a nivel de salud. Entonces, queremos avisarle a la comunidad sorda que nos está viendo en este momento, pues, que en nuestra página web de FENASCOL van a encontrar estos puntos. Podemos incluso verlos de una vez. Aquí ustedes ven, a mi lado derecho de la pantalla, esta es la página web de FENASCOL. Y lo que ustedes pueden hacer es buscar allí en Servir. Y en la parte de Servir les van a aparecer las diferentes empresas, entidades que ya cuentan con el Servir. Y en cada una de estas columnas, pues, encontrarán la información, por ejemplo, de droguerías con subsidio. Y en las filas de esta tabla, pues, aparecerán las direcciones para que ustedes como personas sordas puedan saber a qué espacio poder acudir. No sé si... Por ejemplo, las asociaciones de sordos allí en Cali, vimos que algunos nos dicen que... se ha invitado a la Secretaría de Salud de Cali, entonces, por ejemplo, para hacer este lanzamiento de col subsidio y, pues, a ellos les gustó mucho que se hiciera esta actividad. La verdad, de Azorcal nos están dando este mensaje. Muy bien, entonces, pues, la verdad, toda esta información es de suma importancia para la comunidad sorda, para que todos la podamos conocer y que en los momentos en los que hagamos nosotros incidencia para abrir esta clase de espacios con las entidades de manera tal que sea accesible y se garantice nuestros derechos, pues, efectivamente, esto sirva. En muchas ocasiones decimos, bueno, pero es que no hay, esto no existe, está la queja, pero también siempre es digno de resaltar que ya en varias ciudades se ha hecho esta clase de accesibilidad y, a su vez, pues, para mostrarlo en todas las ciudades con entidades del orden público y privado. Así que, María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por lo que nos has comentado y, pues, la verdad es que en este momento hablamos de droguerías col subsidio, pero para el viernes nos gustaría tener con nosotros a col subsidio IPS. Nosotros sabemos que col subsidio es una entidad enorme, esta caja de compensación es enorme y que cuenta con diferentes espacios, a su vez, y, pues, vamos a hablar acerca de IPS col subsidio para que cuando una persona sorda se acerque a recibir esta clase de servicios, pues, conozca más acerca de esta información. Por eso, vamos a mostrarles nuevamente el video de la campaña de Sin accesibilidad no hay derechos. Veámoslo. ¿Vieron el video? Sin accesibilidad no hay derechos. ¿Y con esto nos conformamos? No, no, no. ¿Y dónde está nuestro argumento? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es de suma importancia. Es un instrumento para la exigencia de los derechos de todas las personas con discapacidad. Sus artículos permiten exigir claramente su cumplimiento, garantizando los derechos allí albergados. Puntualicemos en el artículo 8. Observen. Toma de conciencia. ¿Toma de conciencia? ¿Cómo así? Sabiendo que las personas con discapacidad son juzgadas por su género, edad, condición, etc., manteniendo estereotipos o paradigmas frente a su diversidad, es necesaria la formación para que cambie la mentalidad y se dé una verdadera toma de conciencia respecto a las personas con discapacidad, respetando y reconociendo sus capacidades. Otro de los artículos es el artículo 9. Miren. Es el de accesibilidad. ¿Qué es accesibilidad? Hace referencia que en espacios como el de salud, educativo, entornos físicos, instalaciones abiertas al público, entre otros, debe haber eliminación de barreras. Las personas con discapacidad deben encontrarse con los ajustes razonables necesarios para que puedan acceder a los servicios de manera tranquila en igualdad de condiciones. Ahora que sabemos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿tú crees que es momento de conformarse? Porque sin accesibilidad no hay derechos y ya. ¡No! ¡Vamos! Pongámonos la camiseta de la incidencia. Sin accesibilidad no hay derechos. Gracias. 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 Gracias.